Al otro día temprano salimos hacia Comitán Tengo miedo, miedo de... Vamos a hacer un recorrido padrísimo Parece que vamos a volar hasta Bonampak Es un XBJJU Aquí tenemos a Enrique que nos va a acompañar en este vuelo ¿Has sentido la caída libre en una avioneta? Ahorita la vamos a sentir hoy Este avioncito parece un mosquito Me da miedo Aquí tenemos al piloto, ¿cómo te llamas? Omar René Ortega Chavarría ¿Cuántos vuelos has hecho? No, pues infinidad de vuelos Como el avión tiene tres llantas y solamente tiene una llanta atrás Como que se puede colear y eso en el aterrasaje y en el despegue Eso me pone un poco más nerviosa Es uno de los más difíciles de volar Este, por el nerviosismo que tiene el avión Es algo difícil Esta es la pista por la que vamos a despegar Se sube primero el piloto Se sube Octavio ¡Qué merda! Sí, ven conmigo Sí te da, sí te da No digas que no Sí te da Creo que no debimos de haber desayunado Ay sí, yo me acabo de desayunar un sándwich ¡Qué horror! ¡Ya estamos! ¡Voy! ¡Eso es! ¿Ok? Estamos a punto de despegar Yo estoy nerviosa ¡A mí! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Vamos volando! ¡Estamos en el aire! ¡Es una delicia! Se sienten como bolsas de aire Pero no muy fuertes Se siente bastante suave A mí la verdad Siempre me da un poco de miedo volar Ya sea en helicóptero, avioneta, globo En lo que sea Porque siento como que estoy desafiando las fuerzas de la naturaleza Los lagos de Montevideo Son 59 Y el tono de cada uno cambia por el tipo de suelo Si estuviéramos abajo Podríamos recorrerlos en balsa Ahorita estamos volando sobre las nubes Eso me encanta porque Bueno, estoy en busca de un ángel A ver si veo uno por ahí Se los enseño Ahorita nos encontramos a 6.000 pies Sobre el nivel medio del mar A una velocidad de 130 nudos Que es como 230, 250 kilómetros por hora Guatemala es la sierra que veo allá a lo lejos No se ve ninguna línea divisoria No se ven grandes construcciones Como en la frontera norte de México Aquí estamos viendo pura selva Y no se distingue línea divisoria Aquí entre México y Guatemala No hay unos muros horrorosos Como los que están construyendo al norte de México La verdad estoy encantada de estar en esta avioneta Pues esta oportunidad nos la dieron Las avionetas de Comitán Y vale la pena Háganlo Es una experiencia maravillosa Es muy emocionante La adrenalina ¡Curga! 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 Estamos aterrizando Cada vez estamos más cerca Se divisa ya la pista ¡Ay mamá mía! ¡Aquí es cuando se puede derrapar! ¡Ay! ¡Tocamos suelo! ¡Ay mamá! ¡Wow! ¡Ah! Estamos en tierra ¡Bravo! Y nunca encontré a mi ángel Seguimos en Chiapas Vamos camino a Matenango del Valle Pasamos por Betania Y decidimos parar a comprar algo de fruta Este lugar tiene una gran influencia Por parte de la iglesia cristiana Aquí hay puros templos evangélicos Aquí nadie puma, nadie toma Son puros cristianos Es que está prohibido En todo el pueblo Aquí sí ¿Quién prohíbe? La autoridad Entonces no hay nadie que fume en este pueblo Aquí no ves que estén así Por ejemplo, peleando Buscar a tu gloria Y tu vida Así se llama en canción Pero en idioma Pues... Pues... ¿Y usted qué hace? ¿Nada? ¿No vende? No. ¿Y cómo vive? Trabajando un poquito. ¿En qué? Por las curseras. Ah, así nomás. ¿Y usted hace las curseras? Sí, solo así yo trabajo. ¿Y su marido? Por campo. ¿Qué venden? El hotel. ¿A cómo? A 3.50 de mayo. ¿A cómo? A 3.50 de mayonesa. A 3.50 de mayonesa. Sí. Los niños hablan ceochil y medio que mastican el español. Ayudan a sus padres en sus trabajos y casi todos van a la escuela. Nos despedimos y continuamos nuestro camino a Matenango del Valle. ¡6. T